¿Puedo ver? ¿Hemos tratado el chico? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el chico? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿No leitaba? Me he hecho un poco. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Lo vas primero? ¿Algó la verdad? ¿No? ¿Puedo ver? ¿No? El problema es que cuando en realidad la mda 1 la mda 2 yo voy a usar lambda n2 como vector v1 y v2 y es igual a 2 y es igual a 1 y es igual a 3 y v2 y es igual a 2 el primer paso es que hay que entender como esto es lo que pasa pero la problemática es que cada vez que la gente da la gente da la gente y 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 v1 n y 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 v1 vk cuando Entonces, yo quiero expresar la estabilidad de este punto U en el действio de SLN. ¿Puedes decirlo? este elemento que se posiciona en la mesa 4 k это k на k en menos ya está pero pero como grupo y por eso el avión es que y 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 o la opresión ��니다 y o y y y y y y si no, si no lo puedo decir, pero la decisión de que ya se puede tener en proyección de la pieza de la pieza, ya прямую держать вектор и это прямой применить да и то что получится получится многообразие вот почему я обратил внимание потому что в общем я не понадобился но тем не менее полезное обучение то есть вы берете произвольное не приводим к сцене валянды и в ней старший вектор в нем старший вектор валянды и поймете прямой содержащий валянды то что получится вот частности получать все полные частичные можно получать la base de los diferentes grupos, para finalizar, para financiar el por medio del mundo. Entonces, esta da una relación entre la geométrica y la algaimer. De estos direttores que esta estructura relacionada con presentaciones es más de una manera igual, ellos son los diferentes de las luces y, en el contrario, está ahora esta la parte de la base de These. Pero tenemos bastante fundamentales para definir la estructura y la estructura. no no y De repente, ya sea, más o menos, en interés, vamos a Anthropos, que no sé lo que afecta. Muchas gracias, quien 90% escucha. Entonces, vamos a ver el primer de lo que se va a explicar. el problema es que hay que ver el problema de la proyección de la proyección de la proyección y es importante que es el tipo de la proyección de la proyección de la proyección de la proyección pues y 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 de la palabra que la gente la gente es es nada ya 2 y 2 Good cosa. ¿Por qué hacer? Yo ahora quiero explicar las determinadas partículas, que están en la parte de la parte de esta parte de abajo. ¿Qué es la probabilidad? En esta parte de esta parte de la 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 parte desde el lugar y y y y y y porque porque este JOYP acto unloyentes al vector para la distancia. Si uno da distancia a multiplicar la procedencia a la distancia de x2, pero si su esto es un aumento de un aumento de una constante de los que hay aquí esto es un aumento de una constante de una constante de una constante de una constante Ahora voy a utilizar esto, cuando vamos a tener отношения. Para que sea un ejemplo, para que sea un ejemplo, Yo se formularé un ejemplo. Si R es 4, entonces el ejemplo de la LAMBDA 2, T4 dается одним условием одним уравнением а именно 1 2 отсюда и отправляйте ее прикинуть да теперь я могу на ней вычислить но значение было корректно если этот вектор растянуть сколько раз то каждое значение увеличится высокий раз я объясняю смысл имеет но это утверждение а именно 1-2-3-4 1-2-3-4 которые такие как Escolar el valor por lo que es igual a x1,2 y, 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 y. ¿Qué es lo que se trata? para que te fijas de este pará entre todas estas cosas si te fijas de estos bajos, si te fijas de este pará, si te fijas de la parte del pará, si te fijas de la parte del pará, si nunca te hiciste nada, yo te recomiendo que esto te сделan, no es nada esto es lo que es importante, es decir, que si tomas todas 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 ahora 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 ¿Qué es lo que se trata de la teoría? ¿Cómo перевести? ¿Cómo перевести? ¿Cómo перевести? В общем случае, образ создается патриотичными соотношениями, которые имеют следующий вид, то вы берёте xe, и вы читаете отсюда сумму xe с волной xe с волной, где xe с волной xe с волной, получается из xe с волной xe с волной, получается из xe с заменой одного фиксированного элемента, из xe с волной, на всевозможные элементы из xe. Да, есть углашение, давайте мы это увидим. Такая тяга. Это… нет. В том смысле, их очень много будет. Давайте я лучшую примерность. Да. Они же производят. Да. Для всех людей. Значит, пример, когда мы с вами обсудили, x1,2, x3,4. Значит, это моё вид, это 1,2, а это моё вид, это 3,4. Давайте я возьму вот этот фиксированный элемент G, вот который там в кадре, этот 3, да, и мы будем менять со всеми элементами с I. Значит, у меня получится минус, синагога 3 поменяется единичкой, значит, я здесь ставим x3,2, и x1,4, да. А второй слагаем какой? Значит, 33. Вот. И тут, значит, действительно возникает проблема, да, ну, не проблема, потому что здесь у меня плюсы 3,2, а мы такого не любим. Ну, вот, что делать понятно, да, поскольку все внешняя степень, он считает, что 3,2 это минус x2,2. Да, и тогда у меня получится x1,2, x4, плюс x2,3, x4, минус x1,3, значит. Ну, вот, например, что вы видите, что это не минимальный набор, давайте проделаем... Нет? Да. А то, что у нас надо? А, мы все равно видим. То есть, получается, как бы... В принципе, можно сделать, чтобы они... Ну, или просто выкидывали, да? Иногда прям глупость, по-моему, очень глупость, давайте это все видим. По-моему, x1,2, x2,3, да? Допустим, я хочу поменять... Что я должен сделать? Что я должен сделать? Он должен быть тролльку с 1,2, x2, или тролльку с 2, или тролльку с 2, с 1,3, x2, да? Ну, и... как тут видно, что... Ну, x2,2, она считается, равно 0. Опять, поскольку это внешняя степень, То есть, по-моему, индексу, 0. А x2,2, ну, считается, это минус x2. Ну, и тогда, как раз насойдется, да, там, вот сюда, я буду считать, что вы думаете, что это минус x2,2, Ну, а x2,2,2,3 минус x2,3,2,3,2,2 ну, это, глуповато, но не важно. Вот. То есть, я к тому, что этих соотношений очень много, Entonces, ya me voy a hablar de 45 minutos. 13 días y entonces 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 yo te pongo ¿es que hay que preguntar si hay que preguntar si hay que preguntar si hay que preguntar ¿no? mejor los también hay que decir pero hay que decir hay que preguntar más la de Si se ha puesto el luker, lo que es el gachminean, lo que es el gachminean para otros tipos, esto es una forma de forma de fondamental. Y hay que realizarlo, como realizarlo. Si se ha analizado la ciencia de la ciencia, esto da un poco más. pero en primera instancia es el básico de la normalidad si uno tiene más o menos. Es decir, el básico de la normalidad de la normalidad de la normalidad. Esto es verdadero porque es un básico de la normalidad. Ahí es el simplicitario, como si se trata, y 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 vamos a ver y y y y y y y y No, 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 no. lo que hay más en línea ya en línea a pues los pero esto es todo lo que tenemos que hacer el sentido, esto depende de la tecnología pero en principio, tenemos el baile en el baile, y queremos hacer un baile en el baile, pero en la física, por ejemplo, cuando hay un electrón que puede tener una situación, que se sumir son las probabilidades, donde hay una probabilidad, donde hay una probabilidad de ir a las escuelas. Hay una probabilidad de la geometría, que hay una probabilidad de ir a las escuelas, pero en el caso, es muy importante, que es la y no y 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 las cosas y 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 j y and y t y 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 Entonces, si yo voy a ver en el m, y es 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 el m, 2 2 2 2 a a y y y y y y y ¿Normально? Скажите, por ejemplo, este proyecto ¿V a como acaso este proyecto? En realidad, esto es fácil de ver. Si tenemos la mía, en realidad, tenemos la mía, por ejemplo, tenemos la mía, por ejemplo, tenemos la mía, con esto es muy bien, estamos viendo en esta mía, tenemos la mía, la mía es que está aquí, la mía es que está, la mía es que está, En lugar donde se llame la ciencia, donde se llame la ciencia. Esto se llame la ciencia. y si, entonces, lo hacemos por advenenamiento por adverso, y es decir, lo hacemos por adverso F en suma Fm por M y Z, Y 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 Es decir, la explicación del año 2 es decir que el K igual a 2 es igual a 2 es igual a 2o. ¿Por qué? ¿Podemos hablar de las diferencias sobre el cambio? y 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 x y 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 a su esto y такое большое o o o en la abuelo chica v y ter y me chava no n y содержит en la bolo chico v y te y me chava Yo veo que los esternos, no se preocupa con cosas como tan tan. Creo que mismo solamente hay una explosión de M, que hay en esta explosión, Esto es un n, es una virulina de vol werko a ser 100,4,9. Pero el inicio tiene una virulina de vol�. El si es un soñante y una fuerte variable con y son una virulina. Pero el si es una virulina de vol�. ¿Qué es lo que es lo que es importante? Máser dentro содержится все VIT с номером I, имеющим равным, чему-то. Оно содержится VIT больше 1,5. И формально это определить, да, Работает, но это должно быть пустым, потому что вам интересно. Вопросы? Если нет, тогда спасибо. 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 Спасибо.